Ante la ausencia de Pablo Aguilar y Paolo Goults en la defensa americanista, el técnico de las Águilas, Ricardo Lavoulpi, prepara una improvisación en su zona de seguridad para el partido contra los Pumas en Ciudad Universitaria. El timonel argentino apostará por elementos como Bruno Valdés, José Guerrero y Osmar Mares como centrales, por lo que le dará la oportunidad a Osmar de situarse en una nueva posición, ya que Erick el Puma Pimentel sigue sin ser de la confianza del bigotón en el terreno de juego. La sorpresa en el campo la dará el regreso de Cecilio Domínguez, quien después de poco más de un mes alejado por una lesión del hombro izquierdo, el técnico podrá echar mano del refuerzo que le dio resultados desde su llegada y ahora más que nunca tendrá que redoblar esfuerzos, ya que jugará por derecha, la zona que dejó vacante el lesionado Renato Ibarra. Además estará William Da Silva como contención, Michael Arroyo por la banda izquierda y Oribe Peralta innovando como un falso 10 que sacrifica al frente, Lavoulpi ha estudiado todos los estos movimientos, pese a que podría experimentar algunas posiciones más con lo mejor que le queda en la plantilla en estos momentos.